¡Para que estemos seguros! ¡Se curen a la fiscalía! ¡Para que estemos seguros! ¡Se curen a la fiscalía! ¡No hay violencia! ¡Siguimos! ¡Para que estemos seguros! Ejemplo de filtración de datos personales en la Fiscalía General de la República fue de esta mujer inmigrante, huye de la violencia con sus dos hijos de 12 y 14 años. La mujer, que omitió su nombre por causas de seguridad, señaló que huyó de su natal Tolucas tras imponer una denuncia porque el padre de sus hijos participaba en grupos criminales y era constantemente amenazada. Incluso tuvo que entregar 30 mil pesos a cambio de que ese grupo no les hiciera daño a sus hijos. Tijuana se convirtió en el único lugar donde podía resguardarse. Sin embargo, el pasado domingo hombres que dijeron ser abogados la buscaron en el albergue Ágape donde se resguardaba con sus hijos. Yo me cambié para otro estado y quisieron quitarme a mis niños. Por lo mismo que no obedecí lo que ellos querían, me extorsionaron dándoles la cantidad de 30 mil pesos. La mujer señaló que intentaron llevarse a sus dos hijos y no hubo alguna autoridad que les notificara si existiera en realidad una alerta Amber. Por ello, este miércoles, a la par de las protestas, ingresó la Fiscalía General de la República para preguntar si en realidad había una alerta Amber de sus hijos y aclarar que huye de criminales y no de la justicia. ¡Acepten la denuncia! 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 El pastor Alberto Rivera, quien es director del albergue de migrantes AGAP, señaló que tanto los menores como la mujer fueron resguardados en otro albergue, pues temían por la seguridad. Al lugar llegaron algunos policías, sin embargo, hasta el momento el albergue no es revisado constantemente por las corporaciones policíacas. Señaló que esta no es la primera vez de que migrantes entregan sus datos personales a grupos criminales o de las personas que huyen por amenazas de quitarles la vida. Señaló que interponen denuncias en sus estados de orígenes y cuando reciben la información son buscados para amenazarlos, situación que consideró ilegal. Que hasta hayan llegado adentro de nuestro albergue con unos abogados y con así como de Amber Alert y todo, y pues pidiendo acceso con nosotros sin llegar la policía. No hay coordinación, en pocas palabras, había inteligencia. La señora había denunciado el crimen organizado de su esposo, Ayanto Lucas, también aquí en Baja California. Antes de hacer el Amber Alert, si se pusieran a hacer su trabajo, a investigar, ok, ¿cuál es la situación? Ah, la señora denunció del crimen organizado, no podemos hacer un Amber Alert, eso no se hizo, no hay coordinación entre el gobierno. Con imágenes y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. No hay corrupción, no hay corrupción, no hay corrupción.